Ahora con la rueda de prensa pospartido del entrenador del Mombus Obradoiro, Moncho Fernández, que primero realizará una valoración y después queda a vuestra disposición para preguntas. Buenas noches. Bueno, la primera parte, la verdad que no quedamos muy contentos. Estamos un poco preocupados a ver cómo reaccionábamos, ¿no? De jugar el quinto partido en 11 días, como acudía a estar el equipo. Y yo creo que de piernas estuvimos bien, pero nos faltó reactividad. Pese a los errores cometidos en la primera parte, bueno, pues fuimos capaces de irnos un abajo, ¿no? Con el marcador muy vivo. No estábamos contentos con el juego que habíamos hecho, pero bueno, estábamos en el partido. Creo que el panorama cambió en la segunda. Fuimos capaces de sacar fuerzas donde no hay y hacer un buen partido y colocarnos en una posición estupenda, ¿no? Y digamos que ahí llega el tramo final, ¿no? Donde tenemos tres triples para ponernos a nueve, que podría haber significado romper el partido, pero sin embargo ocurrió, bueno, pues lo peor que podía ocurrir en el aspecto defensivo, la pérdida del rebote, que nos mató porque nos capturan tres rebotes claves, que además convierten en los momentos claves. Y en el aspecto ofensivo, pues nuestros tres últimos ataques son un desastre. Son un desastre porque hacemos lo que deberíamos haber hecho. Y aún así tuvimos el tiro para ganar. Quiero pensar que lo ofensivo lo mejoraremos, pero lógicamente esa debilidad que mostramos en el rebote en los últimos momentos es algo que no nos podemos permitir en un partido así. Creo que han sido tres minutos desastrosos en los que les hemos hecho un regalo en un partido que teníamos para ganar. Y lo hemos regalado. Me dio la sensación de que en la última jugada intentaba ir a buscar a Howard. Bueno, la última jugada tenía varias opciones, sí. Una de ellas era Howard. ¿Y la clave que quizás está ahí en que el equipo no fue capaz de cerrar el aro en los últimos minutos? Sí, es que no hay más. Es tan sencillo como es. Nos hace mucho daño el rebote de ataque, porque perdemos un tiro libre, que luego es un stand replay, perdemos luego una canasta que es un 2 más 1. Tras dos buenas defensas, la pena es que lo perdemos además en emparejamientos naturales. Y eso nos hace mucho daño, claro. Muchas preguntas.